En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Grupo OPE, un grupo de personas. Arranca rapidito, me apura Leandro, con la segunda parte, pim, pum, pam, de la agenda de la semana. Art Show en Argenta Tower Hotel nos presenta, baja un cambio, de un lenguaje a otro. Y los artistas son Alicia Luján Chávez y Verónica Sidiazí, en la calle Juncal 868, y tienen tiempo hasta el 7 de octubre, recorre. Orison Space nos presenta una muestra curada por Vicky Peláez. El nombre de su muestra es Conexiones. Quintana 302 es la dirección y tiene tiempo hasta el 3 de octubre. Uy, el cumpleaños de Oscar Tenenbaum. Vaya, recorre. Galería Huellas nos presenta una exposición colectiva de artistas de la galería. El nombre de su muestra es Tributo. Son 20 artistas, las cuales presentan fotografías y pinturas en gran formato. La calle Sargento Cabral, soldado heroico. 8-8-1 y tienen tiempo hasta el 2 de octubre, recorre Galería Huellas Tributo, expo colectiva de artistas de la galería. Vaya. Galería Pasto nos presenta un gran artista que es Hernán Soriano y el nombre de la muestra es Adagio, Objetos y Sonidos. Para visitar esta muestra tienen que ir a Avenida Santa Fe 2729, donde está Galería Pasto, y tienen tiempo hasta el 26 de octubre. Ah, un abrazo al colorado Joan Juan. Mis queridos friends, esto fue la Agenda de la Semana, porque hay más Galería Nights TV. Grupo Ofre, un grupo de personas. En la ciudad, la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Gracias. 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 Gracias.